¡Viene el centro! Pide en mano, pide en mano y el árbitro... ¡Ay, atención! Otra vez y otro... ¡Atención! Otro pedido de mano, eh. ...de Rafaela, para colocar ese centro. Viene el centro de Aguilar, nadie para saltar. Cabeza en el área, por arriba el balón. De Ruiz Díaz, muy bien, de Ruiz Díaz va por el parte derecha. Va a colocar al centro. Atento, Cosentino, al segundo palo. Por arriba la pelota. Romeroa Aguilar lo comió el pastel. La pelota para que venga rápidamente va el mono blanco. Le pega el mono. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! 19 minutos 45. Se festeja en Rafaela. Y se festeja fuerte. Porque apareció Emiliano, el mono blanco. Con un gran disparo, trallazo. Que se termina metiendo en la parte derecha del arquero. Grino Vero gana gimnasia. Esta pelota es el número 5. Maximiliano Aguilar, centro bombeado. Al área de Cosentino. No sale Cosentino. Ahora sí. Se la llevan por delante de arremetida. Loboa. Que venga por la parte izquierda. Mambrú Villarreal. Allí va el mono. Quiere el mono. Le pega el mono. Grino Vero. Joroba del monito. Le va a pegar. Le va a pegar. Dos por el camino. Le pega el monito. Corner. Lo va colocando. La pelota sobre la banda derecha. Venía el centro de Bogado. Toca a Ibáñez. Nada. Sí, señor. Saca de cabeza volviendo. Mambrú Villarreal. Le va a quedar a Acuña. Gol. Gol de Acuña. Gol del número 3. Gol de 9 de julio de Rafaela. 41 minutos. Perdón, Gaspar. Un golazo. Un golazo, eh. Queda Peralta desde el centro hacia el costado derecho. Va Peralta. Quiere pegarle Peralta. La viene abriendo para Bogado. Tengo miedo. Va al centro del medio. Ahí está Ibáñez. Abajo del palo. La parte izquierda para que venga Acuña. Que ya sabe lo que es el gol. Peleó el centro por el segundo palo. Cuidado. Ahora un centímetro más. Se va a venir el centro por parte de Aguilar. Cabezazo. Afuera del arco. Cosentino que le encuentra la soba. La izquierda va a correr a toda velocidad de Aguilar. El número 5 que va. Va a colocar el centro. Viene el centro de Aguilar. Cuidado que está Salgado. La deja pasar. Le pegaron. Arriba del arco. En 9 minutos a 9 de julio de Rafaela. Ya lo hicieron. Va Iván y espivoteó muy bien. Cuidado que va el remate. Y afuera. Y ahora nuevamente. El número 4. Venía abogado de cabeza. El arquero. Cosentino. Está listo. Le queda finalmente el número 5 de Aguilar. Insiste tozudamente. El número 5 de Virgen. Se la lleva Virgen. Ahí está. Va Virgen frente al arquero. Grinovero salió muy bien. Fútbol. Me cuesta encontrar claridad en este equipo. Cuidado que va 9 de julio. Venía Iván y es que ahí Iván y es que no hay nada. No hay nada. Sí, señor. Acaba de conceder penal el árbitro. De Sanabria. Acaba de conceder el penal. 19 minutos 36 segundos. Se va bien el penal. Viene la ejecución. Gol. Gol. De 9 de julio de Rafaela. Gol del equipo rafaelino. Fue Max Iván y es por la vía del penal. Otorgando el penal y la victoria. Sor venía el lateral. La ejecución y a pelear a toda velocidad va Iván y es cuidado. Cuidado que va Iván y es la paró muy bien. Iván y viene el centro. Va Burdese por el medio del taquito de Burdese. Tremendo. El luta que le pertenece a 9 de julio de Rafaela que sale con una contra brutal. Atención porque se viene Iván y va Iván y va Iván. Va a flotar al arquero Cosentino. La va a cambiar por el otro costado. Va a esperar Cosentino. Se equivocó. Lo que se perdió. Lo que se morfó. Trempe y a preparar la garganta me parece. Va Walter Busse. Le va a pegar Busse. Arriba del arco de Grinovero. Arriba del arco de Grinovero. Torosa. Buscaba Torosa. Ahora sí. Hay pelota que le corresponde. Uy, ¿qué pasó? Hubo un bajo en la luz, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Se cortó la luz. Ojo, ¿no? Uy, sí, mirá. Ahora se cortó la luz. Sí, se apagaron directamente los fútbol que tiene el complejo del polideportivo. Y a parar un ratito. Obligada. Ahora a Terolibro le va a pegar el bomba. Daniel Carrasco se viene el bomba. Le sacude el bomba. ¡Ahhh! Grinovero. Grinovero. Espectacular. Sacando la pelota pero no pasa el peligro. Viene Turión nuevamente. Y ahora se viene la cuenta porque viene Aguilar. Aguilar que la viene distribuyendo muy bien hacia la parte derecha. Viene Bordese. Va Bordese solo. Va a encargar al área. Va Cosentino. Va Cosentino. No, heroico. Heroico. Háganle un monumento al tucubano. Daniel Avero. Carrasco prepara el bomba. Viene el bomba. Sacude el bomba. El centro. Grinovero. Una mano. Grinovero. Manos cambiadas. Sacando la pelota. Pelota para que venga Igbo Chávez. El balón para que venga el bomba. Daniel Carrasco. El bomba que pone el centro a mayor altura. Pifia. El número 15 de 9 de julio. Salegriro. ¡Ven a gol! ¡Gol! No. Ahí está. Falta. A ver qué cobro. Y gano nueve julio. Final, señores y señores. Me deja duda. Me quedo con la duda, Gaspar. Polémico arbitraje de Correa en el Germán Solsterman. ¡Gol!